La alcaldesa de Benvibre, Silvia Cao, y la concejala de Acción Social, Beatriz Arias, han presentado la campaña Puntos Violeta en establecimientos hosteleros y comercios del municipio para denunciar e informar sobre la violencia de género. Cuenta con la colaboración de la subdelegación del Gobierno y la Diputación de León. Creemos que esto es Punto Violeta, que la gente, sobre todo aquí, es muy cercana, pues a veces nos da más confianza ir a la panadería donde compramos el pan todos los días y pedirle ayuda a esa persona o al bar donde vamos normalmente a tomar un café. Los establecimientos tienen 15 días para inscribirse en la iniciativa que está subvencionada a través del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Los participantes recibirán, además de material de información, objetos de merchandising. Entonces se va a dar a los establecimientos, a los comercios, unas bolsas de tela con un mensaje y un logotipo que se ha diseñado que pone Benvibre dice no a la violencia de género y a los hosteleros se les va a dar unos vasitos, muy chulos además, que te puedes llevar luego para el café y se puede reutilizar. Con esta medida se busca, además de la colaboración local, la dinamización del sector comercial de Benvibre.